yo creo que yo creo que sí al final cada uno con su estilo esperando esperando con sus armas pues hemos hecho un partido en el que salvo el error del gol bueno o el acierto de ellos en la primera parte pues bueno teníamos el partido controlado haciendo el partido que queríamos a expensas de que pasaron los minutos y ellas tuvieron que salir un poco más a la contra y luego pues nosotros hemos intentado empatar y se ve que cuando nosotros vamos por detrás el marcador nos cuesta un poquito más pero le hemos puesto corazón le hemos puesto ganas y al final lo hemos logrado y hemos tenido otra de david pero que ha podido ser el 12 y bueno nos vamos contentos porque seguimos en la pelea seguimos compitiendo fenomenalmente bien en estos últimos partidos contra rivales complicados y bueno pues el cádiz seguirá dando guerra y con ganas de que llegue el siguiente partido lo comentábamos un momento en carros el deportivo cádiz no tiene nada que ver este cádiz con lo del año pasado el año pasado estaba peleando el playoff de hecho se cae en la última jornada pero aquí se ve otra cosa y se ve un equipo potente compacto con aire si me apura con más calidad este año se ve otra cosa con respecto del año pasado bueno sí que verdad que el año pasado a esta altura veníamos un poco como se suele decir con la flecha para abajo ya un poco desgastado habíamos tenido lesiones el equipo estaba un poco más corto en ese sentido y este año se ve que el equipo llega a los minutos finales creyendo con energía vivo en los partidos con lo importante a pesar de que el rival te someta e incluso lo pase por momentos mal el equipo el equipo siempre cree el equipo va por todas y bueno pues no creo que el equipo no se merezca el punto que ha sacado aquí en un campo complicado contra un equipo es muy potente y seguimos demostrando que el cádiz con sus armas pues puede competirla cualquiera cosas una granada de cuántos puntos firmados nosotros nosotros vamos a ganar los dos partidos vamos a empezar a pensar en el partido sasuna que va a ser un partido muy complicado y a partir de ahí pues ya no nos tocará pensar en el granada así que es verdad que desde aquí quiero hacer un llamamiento a nuestra gente estamos en los cuatro últimos partidos y necesitamos de de su ayuda de su ayuda porque sí que es verdad que nosotros con ello pues pues tenemos ese plus que nos hace falta y yo estoy seguro que como siempre hacen se van a volcar con nosotros y en el partido contra sasuna se va a registrar una entrada fenomenal es un buen partido un buen ambiente el domingo en osasuna en casa contra contra los asuntos que se juega también el ascenso un partido complicado bueno yo creo que ellos están en una situación privilegiada y no creo que le pueda la presión yo creo que son un equipo con bastante gente veterana y demás pero bueno nosotros allí con nuestra afición y con las ganas que tenemos pues pues vamos a preparar bien durante la semana este partido para poder sacar los tres puntos y ya te digo necesitamos la ayuda de nuestra gente que nos lleven volando porque los momentos difíciles se nota cuando la gente está ahí y cada y pues no va a fallar